El alquiler de vestidos en Panamá está de moda y el negocio crece. Un estimado de 600 vestidos formales para fiestas se alquilan por mes en algunos comercios generando ganancias de 120 mil dólares por local. El alquiler de vestido es muy rentable en Panamá y los precios oscilan entre 70 dólares y se extienden hasta 200 dólares incluyendo depósito. Debido a la competencia existe variación de precios y también depende de si el vestuario se alquila con zapatos, si está decorado o no con pedrerías o lentejuelas, si es para bodas o se trata de un vestuario formal entre otras circunstancias. Edmundo González es el encargado de Marcelo Tuxedo and Limousine y nos habla al respecto. Bueno, este mes de diciembre eso es un boom, ¿verdad? Como unos 300, 400 vestidos se alquilan más que nada para las graduaciones. Esto es graduación, el mes de diciembre es graduación. También hay bodas, pero no son tantas como las graduaciones, ¿verdad? Van desde 60 en adelante, 60 dólares completos, saco, pantalón, camisa y corbata. Ana Cristina Cedeño, propietaria del Can Can de la Novia, nos manifestó sobre el negocio de alquiler para novias. Bueno, el alquiler de vestido ya es para todo tipo mujer, la mujer del siglo XXI. Aquella novia inteligente, responsable, aquella mujer que está decidida a llevar un presupuesto para el día de su boda. Para Panamá América Media, en Edelkis Magallón.